¡Ey muchachos! ¿Pensaron que era todo? ¡Pues no! ¡Que siga la pachanga! ¡Porque fusiones como esta! ¡Ya está dicho! ¡No habrá dos! ¡Y es la puro! ¡La puro tanta rosa! ¡Y que se vayan saliendo todos! ¡Gócele, gócele, gócele! ¡Ricos! ¿Y si? ¡Las del circo carnavalero que tú ya conoces! ¡Y es la tracatera! ¡¿Qué le parece gana?! ¡Chucho! ¡Ricos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y aquí venimos de nuevo! ¡Los Aires, los Aires! ¡Los Aires del Pacífico! ¡Có, có, có! ¡Sin límites! ¡Compas, famo! ¡Compas muñeca! ¡Compas chila, compas camacho! ¡Que se note que hay tu buena soya! ¡Y que siga la pachanga! Y porque nosotros somos El rey de los huecos Rico, rico Sabroso ¡Hola, le mangui! Compatea, da mi ritmo Muchachos, vamos a gozar Somos Los de la Santa ¡Au! ¡Viste! ¡Como lo goza! ¡Como lo goza! ¡Papá, ahí! ¡No se me canse! ¡No se me canse! ¡Ja, ja, ja! ¡Rico! ¿Qué le parece? ¡Sabroso! ¡Ajá, ja, ja! ¡Y es la otra cadera! ¡Qué le parece, oiga! ¡Rico! ¡Y de los demás que ya conoces! ¡Arremándale, pliegue! ¡Porque está sonando la banda! ¡No, no, 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 wey! ¡Rrrr! 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 ¡Y vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Porque somos tuyos! ¡Y para ti, chiquitita! ¡Muévelo, muévelo! ¡Como anoche! ¡Ja, ja, ja! ¡Y es la puro! ¡Los ilimites! ¡Qué le parece! ¡Y nos fuimos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, está, güey! ¡Ya quedó! ¡A ver como le es suave, güey! ¡Rrrr! ¡Como! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja!